A partir de este momento, ¿Quién les habla? Néstor G. Y sin más que decir, arrancamos de esta forma. Somos Team New Evolution. Pueden haber más bellas que tú, abro otra con más poder que tú. Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Las hay con corona de cristal y tienen todas las perlas del mar. Tal vez, pero en mi corazón, tú eres la reina. Una reina sin tesoro, mi tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más. Tantas horas de la vida, lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere. Y que deseo que algún día me cierren los ojos por ti. Sola, me acompañante, tantas luchas que tuve. Y el que he ganado casi todas, no dudes, vivirás en mí. Trata de hacer mientras se pueda conmigo feliz. Solo se tiene la dicha un instante nomás. Y todavía no falta que me la llame. Que soy travieso, mi reina coqueta. Pienso que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Mezclando DJ Anthony González DJ Richard Santana ¡Hacemos que viajes unas décadas más atrás! ¡Hacemos que viajes unas décadas más atrás! ¡Bien! 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 Y yo la recibí, no la quise leer, porque allí comprendí, que tú me eras infiel. Que decían esos renglones de ti, no te puedo decir, pero hay algo que sé, que tú vivías por él, y yo moría por ti. Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena. Con llevarte hasta la etapa y hacerte mi mujer. Dibujaba tu figura entre el mar y la arena. Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser. El dolor, que un día de mí se fue. Hoy volvió, si yo no lo acepté. Lo que pasó con mi vida, no se lo he deseado a nadie. Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable. El dolor, que un día de mí se fue. Hoy volvió, y yo no lo acepté. Ahora, tú me hablas nuevamente, levanta bien la frente, yo también te voy a hablar. Disculpa, si soy un imprudente, delante de la gente, atreverme a preguntar. ¿Quién fue el que te hizo ese daño, que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo, ese orgullo lindo de tener honor? ¿Y se marchó cual cobarde, que destruye flores y no siente dolor? Hombre, es tan triste este canto que... Es la canción que se canta la hembra, cual fuera mi novia y que ya no lo es. Y que revive esos monedos tiernos, que aunque ya no estaron, tienen validez. Dime por qué... Dime por qué... Si la que hubo entre nosotros dos, más de un cariño o un gran amor. Entonces, ¿por qué esa pena? Entonces, ¿por qué esa pena? Nosotros no hablamos más de la cuenta. Nosotros no inventamos, ni decimos ser los mejores. Piesa por pieza. Seleccionada mezclada para todos ustedes por... Anthony González Richard Santana ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? Pink New ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? Evolution ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ella ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris. Sí, sí Sí, sí Sobre semillas de amor en tu alma desde niño La cuide con ilusión rodeándolas de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero me cogí dolor porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala o no supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nación En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció El ti El amor que yo soñé nunca floreció Y muy solo me quedé Diseñador gráfico Abel Durán Abel Durán El diseñador gráfico Voy a contar una historia que me conmovió De una joven inocente que se enamoró Y se entregó por completo Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Él la engañó Le juró amor Y al descubrir Que ella en su ser Se restaba el fruto de aquel cariño No le importó Y se alejó Con gesto cruel Diciendo que Ese hijo ella no podía tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que me llevo Hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida Y desista de él Llorando aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es No tiene maldad Bruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Bruto del amor Del que yo le di Memes Mix Tu página minitequera Producciones Richard Coa Producciones Star Music En cada recuerdo que guardo Está inevitable tu imagen Como el tiempo en los años Y en las venas la sangre Y en las venas la sangre Como el tiempo en los años Y en las venas la sangre El mundo en mi pecho Se enciende y se agita No puedo olvidarte Tantas cosas bellas De ti que me invaden No puedo escapar De sentir tanto amor Manantial de ilusión Eres tu mi adorada Mi dicha Mi fe Mi pecado Mi canto Mis penas Mi risa Mi llanto Mi luz Mi tiniebla Presente Pasado Verdad y leyenda Mi día Mi noche Mi sol Mi luna Mi estrella Mi cielo Mi tierra Lo dulce Lo amargo Mi paz Mi zozobra Amor sin frontera Mi día Mi noche Mi cielo Mi luna Mi tierra Mi paz Mi zozobra Este amor Lo dulce Lo amargo Mi día Está mezclando DJ Anthony González DJ Richard Santana Pink News Evolution Evolution Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil Como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba por darme todo lo que Necesitaba Y hoy me di cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Hay muchacha encantadora que tienes Que con tus miradas le robas A cualquier distraído su atención Y esa mirada penetrante Que hace juego con mi mirada Hacen que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel en mano Y hacer de ti otra bonaliza Y decir que tienes la misma mirada Ayúdenme para enamorarla No quiero aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza Como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira Pues que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiero aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza Como deja morir a un hombre Diseñador gráfico Abel Duran Abel Duran Abel Duran El diseñador gráfico Ahí me cuentan que vive orgullosa De que yo seas enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Muy lejos a donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto Y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdenme para enamorarla No quiero aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza Como deja morir a un hombre Desde Ciudad Guayana Y ahora ¿Y ahora qué voy a hacer? Se fue Sin decir ni adiós Sin una explicación Su camino tomó Aún recuerdo su voz Pero extraño su piel Se que ya le han dicho de mi Que soy experto ocasionando un dolor Que solo quise aprovechar la ocasión Ilusionarla Y luego hacerla sufrir Quiero ser un hombre feliz No he sido tan de buenas en el amor Estoy envuelto en la desesperación Porque la tuve y ya no la tengo aquí Y yo no he podido conformarme Viviendo solamente de recuerdos El tiempo pasa y luego se hace tarde Y no he logrado robarle otro beso El tiempo pasa y luego se hace tarde Y no he logrado robarle otro beso Y vuelve que a mi no me gusta la soledad Y vuelve, vuelve Y vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Y vuelve, vuelve Sabes que me muero por tus besos Por tus caricias Por un te quiero Sabes que me muero por tus besos Por tus caricias Y por un te quiero Ay vuelve que a mi no me gusta la soledad Y vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar, vuelve, vuelve Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Porque la que más amaba se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la que más amaba se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Be new, evolution Si, si, voy a tener que beber Si, si, voy a tener que beber Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Yo sé que estoy borracho, borracho Borracha está mi alma, borracha está mi vida Pero tengo la culpa por haber mirado tan alto Siendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Yo sé que estoy borracho, borracho Borracha está mi alma, borracha está mi vida Pero tengo la culpa por haber mirado tan alto Siendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte en lo que me ha pasado Porque un día te fijaste en un hijo del pueblo Te hubiera agradecido que no me hayas mirado Ahí viendo la distancia que hay de la tierra al cielo Por eso te da pena contarlo Que aquel que está en la calle borracho Fue de tu vida el amor primero Ese que un día mandaste al diablo Porque te estaba perjudicando Con el amor de un pobre trovero DJ Anthony González DJ Richard Santana Team New Evolution Team New Evolution Team New Evolution Yo sé que por las noches borracho Me oyen que voy cantando Son tuyas mis canciones Lloras porque no niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir un hombre Yo sé que por las noches borracho Me oyen que voy cantando Son tuyas mis canciones Lloras porque no niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir un hombre Yo sé que eres mi reina Y que soy otro esclavo Hay mucha diferencia Nuestro amor es prohibido Deja que yo me muera Confundido en el trago Hay que al final de cuentas Y alcanzar el olvido Y si me ves por tu casa borracho No te avergüences Que a los muchachos Digo que nunca te he conocido Que solo fuiste un ave de paso Y un día se fue a buscar en otro brazo Lo que no pudiste allá conmigo Después de tanto tiempo Ayer la volví a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión Que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos Me perdí en su encanto Y sentí que mis fuerzas Me abandonaban Y era mentira Yo me engañaba Todavía vivo Al sentir su presencia Todavía siento Que late en mi sangre Aquel veneno Aquel veneno que ve bien sus labios Aquel veneno que hoy quiere matarme Sé que no voy a olvidar este corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Memes Mix Tu página minitequera Producciones Richard Coa Producciones Star Music Después de tanto tiempo Ayer volvió a nacer En mi pecho una inquietud Volvió a prenderse el fuego Que yo creía apagado Volvió a soñar despierto Y a despertar asustado Porque en mi sueño apareció de nuevo Su mirada profunda y transparente Como la leña que ahora tiza el fuego Que dentro de mi pecho Vuelve y se enciende Y me consume Muy lentamente Perdí la calma Volvió a ser errante Que va tras la huella De lo imposible Márchate lejos Déjame libre No me encadenes Más que ya no puedo Darte más amor Del que yo te he dado Si nuestro amor Se quedó en el intento Seguir insistiendo Ya sería pecado Sé que no voy a olvidar Este corazón Aunque andes por otro rumbo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Más que ya no puedo L�� de la playa L dislike